El Pueblo de la Mada 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 Bueno, voy a ir a buscar la madera Así abro el puente Lo que está viendo en el mapa Acá está el camión Creo que este es el Six Si no me equivoco Ahora, ¿por qué hay ese color ahí? Bueno, voy a ver si lo puedo rescatar Ya acá estoy Nuevo Seguimos caminando Permiso, ¿eh? Permiso, ¿eh? El Pueblo de la Mada Uhhh Junjando ¡Vamos! 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 Ah, es para un vehículo más chico Vamos a ver Oh, qué chico, ¿eh? Uy, 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 uy Ciel, sí Epa, qué pasa que trae el centro Simple dolar Simple dolar Por eso tienen todo escondido, ¿no? A ver Bueno Sé que no pasa un aranjo No 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 Bueno, igual lo voy a sacar de acá No, 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 no Para, para, ¿y dónde voy? Tendré que ir por ahí ¿Vas a cruzar por acá con este camión? No Voy a tener que albergarse con la subina 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 Más fuerte el gachinero que todo lo demás Ok, si yo voy ahora a buscar la madera Para arreglar este puente para poder pasar con la viga Si yo voy para allá Y aquí voy para allá Vamos a buscar la madera Ay, acá está bloqueado Qué quilombo, por favor Está bloqueado No me puede pasar No, no lo tengo No, lo tengo No lo tengo No lo tengo Caraca... ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer? Únicamente que... No, estoy tirando la verdad... ¿Por qué puedo ir por acá también? ¿Pero es que esté cortado también? Y tampoco la tengo... Así de acá... Vigas de metal... Ok... No, pero tampoco puedo cruzar... Ay, ay, ay... Bueno... Vamos a seguir con lo que tenía en mente... Listo... Después veré que hay... Parece un montizaje... No, 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 no... No, tampoco... Si alguien va, que alguien va a probar... No, no, no... No, no... 환í... Muy bien, bisguín... ¡Por favor! ¿Qué pasa? Ya sabes por donde pasar, dale Se hace a rehogar, dale No, dale Gracias. ¿Dónde está? ¡Mama! ¿Dónde está? ¿Dónde está agarrada? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Ya está? Vamos a ver. Vamos a ver que ahora puedo usarlo. Perfecto. Vamos a ver. Ya tiene. No tiene para todo el terreno. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Bueno. No tiene radiación. Listo. Listo. Eh... Llego para otro lado. Tengo que ir a buscar las maderas. Vamos a ver. Y las maderas están acá. Y la misión es... Fuente viejo. Por si acaso. Vamos a ver. 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 Tranquilo. Otro. Risto. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Tiene que haber algún cruz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. Es especial. Es especial la vaca. Este cargador, no más. No tiene grúa, ay, tampoco. Qué problema. Bueno, no importa. lo que voy a hacer vamos a seguir después